Remembranzas Con Guillermo Domínguez Entrevistas a los mejores artistas del recuerdo Comenzamos A la auspicio de Retro Hits Radio La más romántica de la red Y de Grupo Radiosistema La Red de México El día de hoy para nuestra segunda temporada Tenemos a un artista Muy completo Que cuando yo lo Descubrí, lo vi A través de las redes sociales Me sorprendió mucho Porque a pesar de ser muy joven Y a pesar de ser una persona bastante joven Tiene mucha trayectoria Y tiene mucho que contarnos Estoy hablando de nada más y nada menos De Michelle Williams Vocalista de los Teen Tops Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches Gracias Guillermo, ¿qué tal? Pues bien, yo con el gusto de saludarlos Gracias por invitarme a tu programa La verdad que para mí es un honor Estar platicando contigo Y bueno, pues con toda la gente Que nos va a estar escuchando también Gracias Michelle Oye, hay una frase Que yo he acuñado hace muchos años Que los músicos O la gente que se dedica a la música A cantar, a promover, lo que sea Siempre tienen un poquito De locura Y siempre tienen un poquito De diferente Hacia el resto de las personas Yo me acuerdo Que cuando tenía Dieciséis años Hace más de treinta años Yo escuché una vez una canción De Los Ángeles Negros Y a partir de ahí Me hice adorador Y promotor De la música romántica Del recuerdo De la música romántica Del rock, etc Y tú tienes una historia Muy parecida Eras un niño Así es Eras un niño de ocho años Cuando tuviste el primer contacto Con la música de rock ¿Cierto? Con el rock and roll Sí, correcto Sí, así fue También así Desde muy pequeño El rock and roll Me atrapó De una manera Sorprendente Emocionante Vibrante Y sí, yo tenía Alrededor de ocho Ocho, diez años Estabas en una boda ¿Verdad? Así es ¿Estabas en una boda? Sí, estaba yo en una boda Estaba yo en una boda Y mi familia siempre Bueno, pues este Ya las familias De antes Y ahora ya Cambia mucho Ya es muy diferente Pero Sí, mi familia siempre Era Bailaba mucho El rock and roll Bailaba mucho El swing Ok ¿No? El swing De Glenn Miller Claro De las grandes bandas De las grandes bandas De la época De los cuarenta, cincuenta Sí De esa música Me da mucha gracia Porque no hace mucho tiempo Fuimos este A unos quince años De De Una prima Sí Y de repente Uno de mis tíos dice Oye, dile al DJ Que ponga algo De las grandes bandas ¿No? Que siempre nos ha gustado Así es Y pues este Nos puso ahí Una del Recuerdo, mano De las grandes bandas De las grandes bandas Sí Entonces Pues bueno Pues como son los tiempos ¿No? Que van cambiando Pero sí Para no salirnos tanto Del tema Digo, te lo cuento Como anécdota Y es muy chistoso Sí Pero bueno Eso nos hace Darnos cuenta Que las generaciones Cambian Los tiempos cambian Las familias cambian Pero sí A mí Me inyectaron El La buena música Pues Pues mi familia En realidad Fue mi familia En general Porque yo el rock and roll Te digo Lo conocí en una boda Lo conocí El El clásico De buen rock esta noche Así es Te dijeron ya Ay Buen rock and roll Esta noche Fíjate Y quiero decirte Guillermo Sí En cuanto escuché Y vi como la gente Se paraba a bailar Con una sonrisa Los nietos Con los abuelos Yo con mis tías Con mi mamá O con mi abuelita Incluso Este Pues Era una Se transformaba El ambiente Y no nada más En aquella ocasión A la fecha Sigo notando Que cuando yo llego O me contratan Y canto un rock and roll O voy a una fiesta Y de repente El grupo toca un rock and roll Sí El ambiente se transforma Y a lo mejor Los que no lo saben bailar Hacen O tratan De De imitar O de De bailarlo Como puedan Lo intentan Sí, 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 claro Pero Pero No te has dado cuenta Guillermo Que cuando toca un rock and roll Son sonrisas Es alegría Es Algo Y eso Esa vibra Que me Que me atrapó Desde niño Es la que hasta la fecha Me hace Emocionarme Cada vez que me subo A un escenario Oye Oye Michelle Y Perdóname ¿Cambiaste los Los juegos Tradicionales De niños Por Empezar a Interesarte en la música? Sí Lo que pasa Es que yo En realidad Fíjate que Incluso yo Mi oído musical Desde muy niño Fíjate que yo No fui Incluso Por ejemplo Así como de Pues lo clásico En esa época Estaba Burbujas Estaba Chabelo Estaba Topollillo Estaba Pues creo que Ya estaban un poquito De salidos Este De salida Timbiriche Entonces ellos Ya son mucho Me llevan por lo menos Como 10 años O 15 años Ya no fue tanto De mi época Lo que te quiero decir Con esto es que Nunca fui de música Para niños Correcto Siempre desde muy chico Bueno Te puedo decir Que a mí me encantaba La de Can't Take My Eyes Off You En la versión 70 En la versión disco Esa versión Me encantaba A los 4 o 5 años Tenía una tía Que tenía una de estas Consolas enormes Que subías la tapa Que era enorme Y ponías el disco Y la canción duraba Todo el lado Del disco Del lado A Exacto Del on play ¿No? Del acetato Exacto Y así O sea siempre Siempre me gustó La música Este Pues no sé Si precisamente De grandes Pero No era yo De música infantil Siempre me gustó Y me llamó la atención Este Música Diferente Como que la música De grandes ¿No? Pues sí Sí, sí Te digo Música infantil No Después en la primaria Digo como a los 7 o 8 años Me llamó mucho la atención Los hombres G Claro Pero Ya ahora sé Digo no hace mucho tiempo Descubrí Los hombres G Si tú analizas Cualquier músico lo analiza Pues lo que tocan Los hombres G Es rock and roll La canción De suéltate el pelo Es un rock and roll Exactamente O sea El círculo La armonía Es un rock and roll Y muchas de las canciones Los hombres que tocaban En realidad rock and roll Y baladas Muy al estilo De los 60's ¿Tú te recuerdas Michelle Que una de las grandes Características De la música De los años 60's 70's Era Que hacían Mucho Con muy poco Es decir Que con pocos Con pocos instrumentos Hacían Demasiada Buena música Bueno Eran con pocos instrumentos Y además Con muy pocos Conocimientos Porque recordemos Que eran Chavitos De 15 16 años Exacto Que la verdad Es que Pues Raramente Tenían preparación Musical Así es Lo único que Acción es que Agarraron una guitarra Y Y se aprendían 4 o 5 acordes Y con eso Este Empezaban a copiar Los temas Que escuchaban Este En la radio ¿No? De Davis Presley De Little Richard De Bill Halley De todos ellos ¿No? Porque en realidad El rock and roll En español Pues son Adaptaciones Son creaciones Al español Del rock and roll En inglés ¿No? Pero muchas de ellas Quedaron mejor En español Que en inglés De hecho Fueron Creo que Sonaban más En Latinoamérica Las versiones En español Y fueron conocidas Mucho más Las versiones En español Que las de inglés Yo creo que Muchos Años después Se dieron a conocer Y dijeron Ah caray Esto era un cover ¿No? Se enteraron Si fíjate Que hace Pues antes De la pandemia Un poquito Antes de la pandemia Jesús Tutti Martínez El director Fundador Guitarrista De los Team Tops Ahora Bueno Pues mi amigo Este Y el director De los Team Tops Se fue a España Ya vive su hijo Y entonces Este Le hicieron una comida Y todo Y pues este Platicando Dice Bueno Es que nosotros Cuando escuchamos A los Team Tops El rock de la cárcel Y todo esto Enloquecimos Claro Y luego escuchamos Gales House Rock Con Elvis Presley Y decían Bueno pero ¿Cómo se atreven Hasta Elvis Presley Este Les copia A los Team Tops ¿No? Sí así es Sí de hecho La gente pensaba Que la Que la versión En español La original Era en español Exactamente Es correcto Y ya después La escuchaban Y decían No es que esta salió No sé Tres Cuatro Cinco años Antes Y se tropicalizó En español Pero el bombazo Y el hitazo Fue realmente Para la versión En español Y para toda Latinoamérica ¿No? Sí Para Latinoamérica Y bueno pues en España En muchos países Allá en Europa Fue Fue un trancazo O sea muchos Fíjate que muchos Empezaron su carrera Eh Con los Team Tops Tengo Yo tengo videos Digo aparte de que Siempre fui fan De los Team Tops Desde niño Sí Este Bueno pues ahora Que estoy con ellos Pues tengo material Y soy un coleccionista De cada momento Cada video Y todo esto Claro Y por ejemplo Tengo un video Donde Camilo Sesto Dice yo cantaba En 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 cafés cantantes Sí Y los dice Cuando gané mis primeros centavos Me fui a comprar Un disco De los Team Tops Fíjate Camilo Sesto Camilo Sesto Es que Miguel Y no se diga Miguel Ríos Miguel Ríos era Fanático De los Team Tops Pues no No grabó Popotitos Miguel Ríos Es correcto Es correcto Yo creo que Que Team Tops Fue La La base Que sentó El rock En En México Y en Latinoamérica Yo Sí Para muchos grupos Exacto Que existen actualmente Exactamente No me vas a creer No me vas a creer Conozco el grupo Molotov Sí claro Cómo no Bueno pues este No hace mucho Uno de los integrantes Se casó Y le pidió a Tuti Martínez Que si podía tocar En su boda Bueno Que si podían ir los Team Tops A tocar a su boda Imagínate Imagínate O sea alguien de Molotov No Que sus letras son súper pesadas Y son súper Fuertes Es un rock muy pesado Muy fuerte Diciendo Oiga maestro Pues yo quiero que ustedes toquen En mi boda Un integrante de Molotov Entonces dijo Es impresionante Lo que los Team Tops lograron En muchos grupos Simplemente también Alex Lora El del Tri ¿No? También Muchos grupos Tienen Y lo dicen Es que nosotros empezamos Porque escuchamos un disco De los Team Tops Y enloquecimos Y quisimos igualarlos Imitarlos Y muchos Y muchos empezaron Su carrera Gracias a los Team Tops Como en mi caso Claro ¿Tú crees que El rock En los años 60's Que llegaron Finales de los 50's Principios de los 60's Era una forma O tuvo mucho éxito Con los jóvenes Porque era una forma Liberadora De la manera De pensar Que tenían ellos Hacia una sociedad Bueno Lo que pasa es que El rock and roll Viene a ser un ritmo Creado por jóvenes Para jóvenes Así es La juventud En esa época En los 50's No tenían una identidad musical Así es O eras muy chico Sí O ya eras muy grande O eras muy bueno Pero no había Como Como Que acomodarte En la parte adolescente Así es Así es Entonces Que hicieron Su bandera Y el rock and roll Fue lo que Identificó A la juventud En aquel entonces Exactamente Y por eso Pues las letras ¿No? Incluso Si pueden analizar Las letras De los teen tops De los locos Del ritmo De los rebeldes Del rock De todos los grupos De aquella época Así es Si analizas las letras Pues las letras Son Experiencias De jóvenes Claro Representan Y transmiten Lo que cualquier joven Siente Lo que cualquier persona Vibra A los 14 15 16 años Yo por eso digo Que el rock and roll Nunca va a morir Exactamente Porque los sentimientos Nunca van a dejar de existir Así es Y todos nos enamoramos Y en algún momento Todos pasamos por alguna letra De los teen tops Todos dedicamos una canción ¿No? Si hoy Si no la dedicamos Por lo menos Pasamos por Anoche no dormí Exactamente Lo que hice Fue llorar ¿No? Exactamente Nos vemos presumida Ya no te puedo aguantar Ándale Pensaba en ti Por ejemplo Pensaba en ti O sea Te digo Todos en algún momento Pasamos por la letra De Por alguna letra De los teen tops Así es Porque refleja Representa Pues todo lo que se vive En la adolescencia ¿No? Por eso son letras Tan bonitas Tan frescas Tan juveniles ¿No? Exactamente Oye Michelle Naces en 1981 ¿Verdad? Si Soy modelo 81 Model 81 Oye Y a los 16 años Ya ganabas dinero Cantando Ya A los 16 Si Fíjate que Ya este Pues ya cuando Me enteré De que podía cantar De que No lo hacía tan mal Si De que podía cobrar De que me podía ganar Una lana extra Este Pues si me contrataban Mucho para eventos privados Para reuniones Familiares Los papás De mis amigos Este Me contrataban Para sus Sus reuniones Que desde niño Desde niño siempre Me esperaban Los papás En las fiestas De mis amigos Yo casi Fíjate No convivía En las fiestas Tanto con mis amigos Sino los papás Me esperaban Porque pues yo Era mucho De contarles chistes O de cantar canciones Con la guitarra Entonces yo Más bien Me la pasaba En los cumpleaños De mis amigos Dándoles show A los papás Que jugando con mis amigos Fíjate que Hay algo Hay algo muy curioso Decides tomar Un rumbo De un tipo de música Que gusta Gustaba, gusta Y seguiría gustando Mucha gente Pero Entraste Yo creo que En una corriente O competías Con una corriente musical Que en ese entonces Estaba muy fuerte Que era la onda grupera Si tú te recuerdas Había muchos grupos Bronco Tigres del Norte Etcétera Que estaban invadiendo El mercado Y que los boleristas Y los rockeros Poco a poco Iban quedándose relegados Si en un momento dado Nunca viste tú Por negocio O por querer generar Más ingresos Cambiarte al tipo de música Que estaba de moda En ese momento No Y que bueno que lo comentas Porque viví una experiencia Y pues le fui siempre Leal al rock and roll Si Yo Yo soy de la generación De la onda vaselina Yo B7 Correcto Obviamente cuando Julissa Arma el grupo Y empiezan a sacar Otra vez covers Ya de los covers En español Calendario de amor Que la tocaban Los rebeldes del rock Con Johnny Laboriel Muchas canciones Muchas canciones Que sacaban la onda vaselina Si Yo pues compré Los discos de la onda vaselina Y era puro rock and roll Claro Entonces yo dije Mamá pues yo quiero Pertenecer a ese grupo Quiero que me metas A la onda vaselina Si Llega un momento En el que creo que Sacan dos o tres LPs Y llega un momento En el que Anuncian unas audiciones Aquí en Polanco Me acuerdo que en ese lugar Estaban ensayando Los de la obra de Cats Ok Y entonces Hacen unas audiciones Aquí en Polanco Yo siempre he vivido aquí En Clavería Y pues me quedan Muy cerca a Polanco Entonces me enteré De las audiciones Y fui Bien Pero Como bien lo Lo comentas tú Pues estaba muy de moda Bronco Y la quebradita Y todo esto Exactamente Yo estaba en la secundaria Yo estaba creo que En primero de secundaria Recuerdo perfecto Que estaba en primero de secundaria Porque dejamos una foto Para el casting Donde yo traía un smoking Y estaba saliendo De mi graduación De sexto de primaria Entonces fue en esa época Por eso lo tengo muy presente De tal forma Que cuando me dicen Bueno pues si Está todo dar Nos gustas para el grupo Pero nada más Que el grupo Va a tener un giro Y este Y en el siguiente LP No se va a cantar Se va a cambiar el concepto Correcto Y vamos a empezar Con quebraditas Ya Ok Y dije Y dije Dije no puede ser No puede ser Dije No pues yo vine a cantar Rock and roll Yo no Pues no quiero hacer otra cosa Más que cantar rock and roll Y efectivamente Efectivamente Bueno no acepté De mi mamá Pues yo esto No quiero Yo quiero cantar rock and roll Yo quiero cantar rock and roll Yo no quiero esto Y sacaron el disco De que se quique Que se quiten tenis Que se pongan botas Así es No se si recordaras por ahí Claro como no Y ya después Sacaron otros discos Uno con tributo a Michael Jackson Y se desviaron del rock and roll Entonces pues este No me metí No me quedé en el grupo Obviamente pues lo lamenté Porque dije Bueno a estas alturas Ya estaría yo Cantando el Shabadabadá ¿No? Ahorita si En el centro del planeta Y haciendo este Reencuentros Y reencuentros ¿No? Y despedidas Y despedidas Peleándote con Ari Boroboy Etcétera Ándale Si si Jalándole las Las prensas a Erika Y Y ya sabes Si no Pues no No me quise quedar por eso No pues yo quería rock and roll ¿No? Entonces Pues no Fíjate lo Pues hace la vida ¿No? Así son las cosas Como van Se van generando Pero no No me quise quedar Porque iban a A cantar quebradita Y No critico el género Pero a mi la música banda Y La onda norteña Pues no es No es mi onda ¿No? Yo siempre te digo Si desde niño Siempre me gustó mucho la música No te voy a decir que la música clásica Porque tampoco Pero si El jazz El swing El blues ¿No? O sea Ese tipo de cosas Siempre me han llamado la atención Entonces Pues yo le quise seguir por ahí Oye Entonces ni modo Y fíjate Y tus amigos ¿Qué te decían? Si ellos a lo mejor estaban con la música Pues De no sé ¿Qué te gusta? Maná Los gruperos Etcétera Y tú Por otro lado Enrique Guzmán El rock Etcétera ¿Qué te decían tus amigos? Bueno era un problema Porque yo me acuerdo mucho Que también Este En los Bueno hacíamos muchos Bueno se hacían los convivios Del día del niño Y todo esto Sí En esa época En la que pues yo estaba En mi adolescencia Y también estaba muy de moda El rap Con Vanilla Ice Correcto Entonces era un peleadero Con Quien ponía Era una y una ¿No? Sí Yo tenía la fortuna De que yo ya había aprendido A bailar rock and roll Desde muy Pues muy niño O sea yo a los nueve Diez años Yo ya sabía bailar rock and roll ¿No? Así es Entonces tenía una amiga En mi salón Que era mi pareja Todos bailábamos muy bien Los dos Correcto Y pues todas las niñas Querían bailar conmigo Entonces este Pues yo era el rey De las fiestas Con las niñas Los Mis amigos Bueno no mis amigos Mis compañeros más bien Me odiaban ¿No? Sí Porque ellos querían poner rap Y se querían ver muy rudos ¿No? Este Escuchando esas canciones Y todo Y nosotros bien fresas Poniéndolas de la onda vaselina Un calendario de amor Y Y trece velas Y cosas así ¿No? Sí Entonces Pues sí Me quedaba casi sin amigos Yo me tenía que juntar Con Con mujeres Que uff Que cuánto trabajo me costaba Bueno Yo feliz Claro Digo Viéndolo de una manera Eh Un poquito más fría Creo que Las letras de las canciones Provocaban O Eh Alentaban Al Al romance Y al Al amor Al romanticismo Aunque Claro Aunque fueran Canciones de rock and roll Ah no Por supuesto Pues es que Habla Pues lo que te digo Hablan de sentimientos Hablan de cosas bonitas ¿No? Te invito al cine Y paso por ti Y paso por ti Para ir a la kermes Y Íbamos a la tardeada O Cásate conmigo En En la kermes O cosas así O sea Alentaban eso O sea A tener novia Y ese tipo Este Bueno Bueno el que Lo hace profesionalmente Si soy el único Ok Pero me inspiró Me inspiró Este Tengo tíos Tengo un tío Que es más o menos Bueno no Es de la edad De Enrique Guzmán Este Le tocó toda esa época Si Y este tío Era sensacional No ha muerto Sigue Bueno Te hablo Del pasado Porque bueno Era cuando yo era niño Claro Que sacaba la guitarra Y Y todos los Williams Y todos los Villarreal Y Y pues era padre Porque él Te digo Sacaba la guitarra Y entonces empezaba a cantar Y empezaba Pues bailaba Y ponía El swing De Glenn Miller Y ponía rock and roll Y todo ese tipo de cosas Entonces Él me inspiró mucho O sea Me gustaba mucho Cómo era él Entonces yo creo que En cierta forma Él me inspiró A ser En gran parte Pues artista O sea De ser El que llamara la atención En las fiestas En ese sentido Oye Y dónde fue ¿Dónde fue tu primera Presentación profesional? ¿Dónde saliste A la luz pública? Pues mira Yo empecé Yo empecé Haciendo Cosas Este Eventos privados ¿No? O sea Empecé a contratar Como para eventos privados Este Gente que Que cumplía 50 años de casados O O O cosas así ¿No? Entonces Este Ya Ya cuando Yo te puedo decir Que ya por ejemplo En televisión Y eso Pues me acuerdo En un programa En Televisa Que se llamaba Este Nuestro talento mexicano Correcto Y concursamos Y concursamos Ahí Cantando Diferentes géneros Y me acuerdo Que ahí gané La final Semanal Ok Y de ahí Pues me empezaron A invitar A Pues a programas Este En esa época Estaba un poquito No sé Creo que siento Que estaba más fuerte Televisa En ese entonces Ajá Y Y tenía muy buenos programas Ahorita ya es muy diferente ¿No? Pero Antes todavía La gente veía televisión Y había programas Muy padres Muy bonitos Y ahí es donde Me empiezan A invitar A A eso A formar parte De algunos programas Pues más que nada Me invitaban a eso A que cantara En los programas Una vez Nos fuimos a A un programa De Un conductor Que le llamaban La Colorina Ahí en Guadalajara En Televisa Guadalajara Sí, sí, sí Y me fui con Johnny Laboriel Y éramos los Los invitados Éramos los artistas Invitados Johnny Laboriel Y yo Cada quien Haciendo lo suyo Y me acuerdo Que hicimos un sketch Él y yo Junto con Los conductores Del programa Te digo Poco a poco Fui incursionando Y pues me iban Invitando a programas De televisión ¿No? Claro Pero siempre estuve yo Este Como solista Siempre yo empecé Como solista Y cantaba pues canciones Los teen tops O cantaba canciones De Enrique Guzmán Las baladas ¿No? Prácticamente Oye Soñaste Alguna vez Yo creo que cada quien Cada uno de nosotros Tenemos un ídolo musical Y siempre decimos Yo hubiera querido Pertenecer a esta banda Yo hubiera querido Cantar con este artista Etcétera Tú en ese momento Cuando hacías tus pininos En el canto Pensaste alguna vez Y dijiste Yo un día voy a estar ahí Con los teen tops Bueno yo Cuando me di cuenta Que cantaba Fue cuando mis papás Me compraron Un disco De los teen tops Fue mi primer disco Mi primer LP Sí Y entonces Yo cantaba las canciones Me aprendí las canciones Y yo sentía Que como mi voz Se parecía Al que cantaba Yo dije Pues canto bien Pero pues Esa era mi idea A los A los 10 11 años Entonces Yo dije Pues este Quiero hacer un grupo Así como los teen tops Pero era difícil Porque pues No todos mis amigos Este Estaban influenciados De la misma manera Y no sentían El rock and roll Tanto como yo Exacto Entonces Pero si Si soñaba yo Con formar parte De un grupo Correcto O hacer un Hacer un grupo Correcto Oye Pero nunca me imaginé Llegar a acá Bueno el deseo Como sueño Digo como un Como sueño Pues pues si Pero nunca me imaginé Que Que pudiera yo Pertenecer a los teen tops Ni menos a esa edad Porque pues Poco a poco Me fui enterando De que bueno Pues los teen tops Pues ya Eran de una generación Muy anterior Y que Quizá ya Cuando yo estuviera más grande Pues ya a lo mejor La agrupación Ni Ya no existiría Ni existiera Exactamente Entonces este Si no Como sueño Como lo comentas tu Pues si claro Por supuesto Pero ya en serio No la verdad Nunca me imaginé Que se fuera a ser realidad Oye Llegas a Hacerte un poquito Digamos Ya Ya ibas forjando Tu carrera Pero Te llegas a ser Un poco más conocido En un concurso Que era Soy tu doble Si 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 Este estuvo muy bueno Bueno Estuvo muy bueno Porque me ayudó Como tu dices A darme a conocer De hecho Este Pues prácticamente Entré Entré casi Sin hacer casting ¿No? Porque pues ya estaba Ya muy Ya tenía un poquito De carrera Ya me conocían De hecho Incluso cuando Cuando me invitan A 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 Después me hablan De Televisa Y me dicen Que Que van a hacer Parodiando ¿No? Claro Y yo dije, bueno, pues en primera ya tengo, ya acepté la invitación con TV Azteca y pues parodiando no me llama mucho la atención porque pues yo no hago parodia ni me burlo ni mi idea es hacer algo así. Así es. Desafortunadamente el proyecto en TV Azteca no lo llevaron como debía de haberse llevado, como lo exigía el producto porque ese programa es un producto que creo que la idea original creo que era de Chile o de no me acuerdo de qué país, de otra televisora chilena o peruana, no sé. Así es. Que se llama Mi nombre es. Correcto. Pero aquí en México por derechos no le podías poner Mi nombre es porque te podían demandar, ¿no? Exacto. Si tú decías Mi nombre es Luis Miguel, pues te podían demandar, o sea, por los derechos no se podía hacer así, entonces por eso decía yo soy tu doble y lo pusieron así. Si el proyecto hubiera sido lo suficientemente serio como en otros países hubiera tenido un éxito rotundo porque la idea de ese programa era hacerlo idéntico, ¿no? Esa era la idea. Y yo creo que hubiera tenido mucho más rating que, pues, la parodia. Claro. Porque la parodia te da risa y, bueno, te divierte. Exacto. Pero lo otro es sorprendente. Sí. Lo otro te sorprende. De hecho, el programa que me mencionas sí lo he alcanzado a ver. Se trata de hacer una copia fiel del artista. Así es. O sea, no se trata del hecho de ridiculizar, como bien dices. De caricaturizarlo. Vamos a dejarlo en caricaturizarlo, ¿no? Exactamente. Yo he visto, por ejemplo, han salido muchos talentos allá en Chile como el, digamos que el doble de Germain de la Fuente, etcétera. Ándale. Que realmente trabajan sobre su personaje, sobre las características del personaje y lo calcan y lo llevan a cabo de tal manera que dices, caray, este es Germain, este es Miguel Gallardo, este es tal persona. O sea, y me imagino que vino una cierta decepción por parte tuya de este programa que no cumplió con esa expectativa que tú ya conocías. Sí, no, yo, se desesperaron, se desesperaron los productores de TV Azteca porque vieron que el rating de Televisa era más alto. Así es. Y entonces lo que quisieron hacer en TV Azteca es así como que, ay, nos están ganando por allá, pues entonces vamos a hacer payasadas de este lado también. Exacto. Y entonces lo que hicieron en TV Azteca ni fue hacer payasadas bien, ni cosas como lo manejaban desde un principio el programa. Entonces se volvió un maridaje muy extraño. Así es. Que, pues, no benefició en gran parte a muchos. Yo me acuerdo que... Entonces estuvo mal llevada la producción. Me acuerdo que yo, del poco material que hay ahí en redes sociales, llegaste hasta la final. Sí, llegué a la final y, este... Pues, digo, la gente lo sabe, no me gusta hablar mal. Lo que pasa es que sí me hicieron un, este... Me hicieron trampa. Correcto. La producción me hizo trampa. La producción, pero de... Estoy hablando del productor. O sea, desde el productor vino el hecho de que él no quería que yo ganara, ¿no? Porque incluso los conductores como Bisoño, Raquel Vigorra, Alfonso Arau, que estaban ahí, este... Me dijeron, es que tú vas a ganar, pues, estás increíble, o sea, tú tienes que ganar. Mi última participación fue impecable y, pues, sí me llevé a todos porque, este... Me preparé muy bien y todo. Pero, pues, no. De repente, en un corte, cuando estábamos grabando, en un corte nos acercan unos subproductores o coproductores, no sé. Ustedes acercan con cuatro de los otros, que éramos los cuatro finalistas y nos dicen, pues, van a haber tres lugares. El primero, el segundo y el tercer lugar. Pero dos de ustedes se van a pelear por el primer lugar. Correcto. Entonces, vamos a dar tercer lugar, segundo lugar y dos de ustedes se van a pelear por el primer lugar. Y el que gane el primer lugar, se lleva el billón de pesos. Y el otro que no quede, no se lleva nada. O sea, el otro que no quede, no se lleva nada. Si te estás peleando por un primer lugar, eso quiere decir que eres mejor que el segundo y que el tercero, ¿es correcto? Totalmente de acuerdo. Pues, entonces, ya te imaginabas de qué tamaño me hicieron la bromita. Y la gente, la gente criticó y habló muy mal del programa, que este, pues, cómo hacían eso, ¿no? No sé, no sé cuál, qué este, qué ganaban con hacerme eso, pero, pues, bueno, así son las cosas, ¿no? Oye, y, no sé, amén de la opinión tuya, porque creo que viviste la experiencia. Se supone que ese tipo de programas son una plataforma para que los participantes puedan empezar a solidificar una carrera, aunque sea, no lo llamemos imitando, porque no me gusta el término imitar, sino homenajeando a tal o cual artista. Me imagino que esa es una de las funcionalidades. Pues, de los propósitos, de los propósitos, ¿no? De los propósitos de la producción. Yo lo pensaba igual que tú, cuando vi el proyecto original, que hablamos del programa de Chile. Así es. Dije, pues, va a estar genial, porque si nos dan esa proyección, pues, va a estar increíble, ¿no? Porque, pues, sí vamos a tener mucho trabajo y nos van a ver en otros países o simplemente en el interior de la República, pues, va a estar muy bien, ¿no? Pero yo te puedo comentar que yo creo que, en realidad, lo único que le interesaba a la producción era tener un producto para estar al nivel de Televisa, o tener, por ser, la competencia digna de Televisa en ese momento, y no le preocuparon sus participantes. Y te lo puedo decir porque, incluso, el que ganó el primer lugar, ni siquiera, no sé si a la fecha le han terminado de pagar el millón de pesos que le prometieron, porque la última vez que hablé con él, me dijeron que solamente le habían pagado como 350 mil pesos. Entonces, este, cosas así, o sea, en realidad no les importaba tanto esa proyección, que pudieron haber hecho mucho, ¿eh? Claro. Desaprovecharon muchas cosas, desaprovecharon muchas cosas, entonces, caray, fue una lástima, porque, te digo, si hubieran hecho bien el proyecto, si lo hubieran llevado a cabo tal cual era el proyecto, pues, hubiéramos ganado todos, ¿no? Claro. Me imagino que después del programa, tú empiezas a volver a picar piedra solo, ya no tenías, digamos, que la ilusión del apoyo por parte de la televisora, y sigues tu camino solo, y todo lo que has logrado, lo has logrado tú solo. Sí, la verdad es que nadie me ha apoyado, ¿eh? Todo lo que he logrado ha sido, este, pues, a través de mi esfuerzo y a través de la recomendación y del gusto del público, ¿no? O sea, yo he vivido de, yo soy licenciado en mercadotecnia titulado, yo nada más ejercí dos meses, y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Si lo que gano en un mes, yo lo, en una hora me lo gano cantando, ¿no? Exacto. Porque siempre, pues, siempre me pude vender bien, siempre me comercialicé bien, entonces, digo, la mercadotecnia la llevaba yo como hobby, y mi hobby se convirtió siendo mi profesión, ¿no? Claro. Entonces, cuando se termine ese concurso, pues, no pasa nada, obviamente, si mucha gente me conoce, quizá, quizá a raíz del programa me contratan más personas, pero yo te puedo decir que el 90% de la gente que me contrata y que va a verme, ha sido la que he acumulado yo a través de los años, en mis presentaciones, en los casinos, en los centros nocturnos, y en los programas de televisión donde me invitan, Carlos Cuevas, pues, también me ha invitado a sus programas. Rodrigo de la Cadena. Rodrigo de la Cadena, también hemos hecho programas con él, ahorita se me están yendo de momento así varias participaciones que he tenido en varios programas, pero, este, sí, o sea, yo creo que eso ha sido producto de todo eso, el hecho de que yo esté dentro del ambiente ha sido, pues, porque a mí nadie me ha dicho, pues, yo voy a invertir, voy a invertir en ti, o, no, yo me he tenido que pagar desde los zapatos hasta, este, la corbata, entonces. Todo. Sí, no, no, no he tenido yo a alguien que me diga, yo te voy a producir, yo te voy a ayudar, yo, este, pues, no, 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 la verdad es que no, ha sido, no me quejo, lo he disfrutado mucho, lo he hecho bien, me, pues, ha sido todo mi trabajo, ¿no? Fíjate, hay una, hay una cosa importante, no me vas a dejar mentir, creo que la gente que sale de esos programas tienen, es una curvatura como de impulso momentáneo, o sea, dices, ah, mira, este, esta persona imita muy bien, lo traen en dos, tres, cuatro programas y se pierde, se desaparecen, no fructifican las carreras, no pasa nada. Yo creo que, eh, con tu esfuerzo pudiste mantenerte de tal manera. Claro. Que, que el programa o, o ese, esa oportunidad, no vamos a decirle error, porque a final de cuentas no es un error, esa oportunidad que tuviste para participar, te, te impulsó, digamos que un punto uno por ciento para tú seguir trabajando por tu cuenta. Sí, todo ayuda, eh, todo ayuda, la verdad es que no podemos quejarnos, todo ayuda, las malas experiencias ayudan, el programa me ayudó, el hecho de, a lo mejor, en el, que, que no me dieran el primer lugar, pues en cierta parte, pues en cierta parte, pues me ayudó también, ¿no? O sea, porque pues, obviamente, ya sabes que las malas noticias y los chismes se hacen más grandes cuando pasan ese tipo de cosas, entonces me vuelvo tendencia, ¿no? Cuando ven que, pues, el que es el mejor de los cuatro, no se lleva ni las gracias de la producción, porque ni las gracias me dieron, y yo era de los personajes que, que le daba rating al programa, ¿no? O sea, pero te digo, pues eso me lo llevó puesto, ¿no? Claro. Eso me lo llevó puesto, digo, no fue ningún error. Esa es una experiencia más, ¿no? Así es, sí, bien vivida. Bueno, hay, hay un tema del cual no podemos negar, no podemos ocultar, que es el tema Enrique Guzmán. Bueno, yo te voy a ser sincero, voy, yo hace un año aproximadamente estaba buscando más música para la estación de radio, y pongo los team tops, y me apareces, me apareces ya cantando con los team tops, y no sé, yo me quedé impresionado de la similitud que tú tienes con Enrique Guzmán. Y yo he visto muchas personas que tratan de emular a ciertos artistas, y muchos se les ven forzados, se les ven, dices, no, caray, este tipo, híjole, no lo hace natural, pero a ti todo lo que haces te sale natural. Yo creo, o pienso que tú, no estaba en tu proyecto el hecho de querer ser Enrique Guzmán. Así es. Yo creo que... Es correcto. Sí, ¿no? Pero... Sí, no, no. Creciste, digamos que con la influencia de la música de team tops y con Enrique Guzmán, que eso te hizo hasta cierto punto hacer una semejanza de lo que era él en esos años, ¿no? Pues por eso te digo yo que yo a los ocho o nueve años, cuando escuché el disco de los team tops, yo oigo al cantante y yo canto, y yo digo, pues yo creo que canto bien porque mi voz se parece. Así es. O sea, con eso te estoy diciendo que ni siquiera sabía yo quién era el cantante, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que siempre lo he sentido como muy natural, y la gente lo ve muy natural, precisamente yo por eso nunca me he considerado como un imitador o un doble, porque me siento tan libre de hacer lo que yo quiera en el escenario. Así es. Que no me preocupa si me salgo o no del personaje, porque pues yo en el escenario estoy siendo yo, si la gente dice, está imitando a Enrique Cosmán o se parece a Enrique y le da gusto, pues qué bueno que la gente disfrute de esa manera y yo le logre traer recuerdos de su juventud o no sé, ¿no? Fíjate que hay un punto, o hay una, te voy a hacer una comparación que a lo mejor te puede parecer interesante. En 1974, Germain de la Fuente deja a Los Ángeles Negros. Y lo que es el director del grupo, que en ese entonces era Nano Concha, Mario Gutiérrez, etcétera, se dedican a buscar un reemplazo de Germain de la Fuente. Y una de las características era de que debía de cantar a imagen o digamos que a semejanza de Germain de la Fuente. Yo creo que eso era más que nada una similitud contigo, no era de que se imitara, sino de que se buscaba, en el caso de Ángeles Negros, una voz igual y a ti, en el caso de Enrique Guzmán, pues te salía de forma natural por la misma influencia, ¿no? Bueno, pero fíjate cómo son las cosas, este, a mí, yo cuando conocí a Armando Martínez, baterista y fundador de Los Cintos, que en paz descanse, pues lo primero que me dijo es, este, tú, tú no puedes ser parte del grupo. Ah, caray. Así me lo dijo, dice, cantas, cantas muy bien, pero no puedes ser parte del grupo nunca. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿por qué? Dice, pues porque no me la van a creer, dice, no me la van a creer porque los Cintos, pues este, somos ya gente grande y pues vamos a parecer el nieto y los abuelos, ¿no? En ese momento, en esa época cuando conozco a Armando y me dice eso, quiero decirte que no estaban las redes sociales tan fuertes como ahora, no había ese maridaje de multigeneracional, ¿no? Así es. En el que ahora entendemos que pues para que un grupo dure tanto tiempo o una empresa o un equipo de fútbol, pues obviamente tienes que ir reemplazando a los integrantes, porque si no, pues no, no se puede, ¿no? Claro. Pero eso, eso no lo, no se veía tanto, no, no lo, o no lo vio en su momento Armando Martínez y nunca me invitó al grupo, pero lo que sí hizo, lo que sí hizo fue invitarme a los conciertos. Entonces, yo abría los conciertos cantando algunos temas baladas de Enrique y ellos después seguían o me invitaba a las caravanas y pues ahí conocía a Rafael Acosta, a Johnny Laboriela, a los hermanos Tena, conocía a los Rocking Devils, a Blanquita Estrada, a Frankie, a Alejandro, que es el baterista de los Rocking, conocía pues a todos porque viajaba yo con ellos y yo iba en el carro de Armando Martínez y nos hicimos muy buenos amigos y en su momento le entendí muy bien el por qué no podía yo estar en el grupo de los Tintop, ¿no? Él quería que todos parecieran viejitos o por lo menos grandes, porque si no, pues no, no, no daban como, yo no daba la edad pues, no daba la edad reglamentaria para ser Tintop. Pues yo estaba muy chavito también, ¿no? Claro. Oye, pero digamos que la personalidad que estabas irradiando en ese momento o cuando te conoce la gente de Tintop, ¿no era, digamos que el momento adecuado para decir, oye, esto nos puede pegar, nos puede hacer viral, nos puede hacer renacer o rejuvenecer? Fíjate que Armando nunca no lo vio así, Armando nunca, Armando siempre comentó que él era muy mal empresario, muy mal comerciante. Correcto. Él lo decía, ¿eh? Ajá. Y este... Fue el mejor letrista del rock and roll, él hizo la gran parte de las letras de los Tintops, y no nada más de los Tintops, de otros grupos, incluso hasta José José le hizo letras que le tradujo al español. Y este... Pero quizás no tenía tanta visión, fíjate, para eso. Correcto. Porque te digo, nunca, nunca me invitó al grupo, nada más me llevaba, sí me llevaba, me contrataba, me pagaba, me conseguía eventos, cuando no podían ir los Tintops, él me mandaba a mí, o sea, éramos buenos amigos y me daba trabajo, sí, sin duda. Claro. Pero nunca vio una posibilidad de que yo entrara a los Tintops y de que ese hecho funcionara y relanzara a los Tintops, cosa que, que bueno, pues, que sí vio su hermano. Correcto. Jesús Tutti Martínez, que es actualmente el director, ¿no? Y guitarrista de los Tintops. ¿Cómo se da ese primer contacto con el maestro Tutti Martínez? Fíjate que, pues, yo a ellos, es que yo a ellos los conozco desde, desde hace mucho tiempo, incluso a la par que conozco a Armando Martínez, y Armando Martínez me empieza a invitar a los shows. Sí. Conozco a Tutti, porque Tutti de repente iba una que otras veces a los, a los shows. Sí. Y ahí conocí a Tutti y nos caímos muy bien también y la pasábamos muy bien. Correcto. Y me hicimos muy buena química. O sea, la verdad es que yo me llevé muy bien con, con, con los hermanos Martínez. Correcto. Entonces, este, en paz, cuando fallece a Don Armando. Sí. Tutti me empieza como a coquetear y me empieza a invitar de repente, pero solamente como invitado, ¿no? Porque ellos tenían a su cantante. Así es. Solamente como invitado y este, y la gente, pues, vio Tutti que la gente aceptaba muy bien el hecho de que yo cantara con ellos, porque mucha gente ya sabía que yo era solista y que yo ya tenía una carrera y cuando, pues, veían, pues, es que llegó un momento en el que, o siempre será que sea Michelle Williams y los Teen Tops, ¿no? Así es. Porque mucha gente que ya me conoce, pues, si dice, ah, es que van a estar los Teen Tops, pero con quién, con Michelle Williams. No, pues, que sí. Ah, pues, que toda, entonces, este, va a estar súper padre. Ahorita, ya soy el único cantante de los Teen Tops. ¿Ya se retiró el maestro Salvador? Ya no está, ya no está con los Teen Tops, entonces. Correcto. Bueno, pues, ya es diferente, porque ahorita, pues, ya la gente, ya al verme que soy el único cantante, pues, dicen, van a estar los Teen Tops, pues, no hay, no cabe duda que, este, que voy a estar yo. Claro. Lo que pasa es que cuando estaba, este, Chava, pues, había, muchas veces yo, este, pedía permiso de, de faltar, ¿no? Porque, ya sabes que tengo un evento privado, o tengo un concierto por acá, o cosas así. Ahorita, ya que me dejó, este, como cantante. Único. Tuti, como cantante único, pues, ahora sí que nos ponemos ya muy bien de acuerdo en las fechas que yo tengo, como solista, y las fechas como con los Teen Tops, y tratamos de que no se empaten, ¿no? Para que yo no falle nunca, y pueda estar siempre con los Teen Tops. Entonces, este, si es, no creas, es una responsabilidad grande, pero que la gente ha aceptado muy bien, ¿eh? Oye. Y mucha gente dice, pues, es que era, era obvio que tú tenías, que tú naciste, de ahí, tengo comentarios ahí en mis publicaciones, donde dicen, tú naciste para estar en ese grupo. Exactamente. Oye, eh, Michelle, ¿cómo fue el, el primer ensayo con los Teen Tops? O sea, ¿qué sentías tú? ¿Qué, cuál era tu sentir, nervios, emoción, cuando te dijeron, hoy vamos a ensayar y vas a cantar esto, esto, y esto, y esto, y esto? No, bueno, fíjate que, este, como me empezaron a invitar, hicimos, sí, unos ensayos, ¿no? Era muy padre, porque finalmente, pues, a mí siempre me ha gustado ensayar y, pues, cantar nada es trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces, me pongo a cantar por, por gusto y, pues, eso es finalmente un ensayo, ¿no? Exacto. Y, cuando ensayo con ellos, pues, este, nada más era como ponernos de acuerdo, porque finalmente, pues, cada cantante tiene su dinámica y su forma de cantar, ¿no? Así es. Eh, estaban muy hechos a, a Salvador, ¿no? Al otro cantante, estaban muy hechos a él, porque, bueno, pues, él también tenía su dinámica y, pues, digo, a lo mejor no las cantaba igual que el disco, ¿no? Tenía su forma de cantar y, bueno, pues, los, los músicos se van haciendo al cantante, ¿no? Cuando llego yo, pues, sí había que, pues, ahora, como que, pues, que ellos también me entendieran mi forma de cantar, ¿no? Mi dinámica. Las pausas, la respiración, los cortes, etcétera, ¿no? Fíjate que... Todo es lo que es importante. Hay, hay un detalle que yo siempre vi del maestro Chava y, a lo mejor, tú podrás tener la, la misma visión. Yo vi al maestro Chava que la voz, su voz, su timbre de voz, su voz, su voz, su voz, su forma de interpretación, etcétera, yo lo veía más como un baladista, no como un cantante de rock. Yo siempre lo, lo, lo veía, decía, híjole, el maestro Chava canta muy bien, interpreta muy bien el rock and roll, pero si cantara baladas, sería un hitazo monumental. Claro. Fíjate que, bueno, pues, te doy toda la razón porque la primera vez que yo vi a los team tops después de mucho tiempo. Sí. Que ya fue cuando conozco a Armando Martínez y me invita a los conciertos para que yo abriera. Cuando escucho a los team tops y escucho a Salvador, lo primero que pensé, dije, pues, es como José José cantando rock and roll. Sí, señor. O sea, ¿eso fue lo que escuché? Sí, señor. Ya después cuando, pues, en las, cuando íbamos en las carreteras y todo a los lugares, pues yo platicaba mucho con Salvador y sí, bueno, pues, este, él es, él es admirador de José José y fue admirador de José José y él cantaba mucho lo de José José, entonces él engolaba mucho la voz como José José y se le quedó, se le quedó la maña, entonces cuando entra a los team tops, pues yo creo que le costó un poquito de trabajo quitarse ese timbre o esa forma de cantar. Exacto. Que sí, yo siempre hoy escuchaba José José cantando la plaga cuando, cuando nací, y yo se lo decía y él lo sabía, yo creo que él lo sabía, ¿no? Sí. Él lo sabía, hay unas grabaciones que digo, las escucho y digo, ay, mira, qué bien le salió esta canción de los team tops. Así es. O sea, sí llegaba a acertar en muchas ocasiones, pero, pero siempre coincido contigo, creo que siempre fue más como baladista, más hacia el lado de José José, fíjate. Creo que le faltaba. No tanto como un rocanrolero. Exacto, yo creo que le faltaba esa voz rasposita. Exacto. Que se necesitaba para poderle dar el punch. El toque. Exacto. Sí, claro. El punch que se necesitaba. Yo reconozco que el maestro Chava tuvo, ¿qué te gusta? Veinte años de hacerlo extraordinariamente bien en el grupo. Sí, pues mantuvo, mantuvo vivo por lo menos al grupo, ¿no? Exacto. Lucharon por mantenerlo vivo, ¿no? Es correcto. Y, pero, yo siempre decía, es que el maestro Chava, si, no sé, quítalo de ahí y ponlo con unos terrícolas, polo, con unos ángeles negros, polo, con unos potros, etcétera, dices, no, caray, ese es su lugar, ¿no? Ese es su lugar, sí, 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 yo también siempre pensé lo mismo. Incluso, no nada más la voz, no nada más el timbre de voz, sino su actitud. Exacto. En el escenario. Exacto. No era de un rocanrolero, porque incluso era como muy serio su, su energía era como que un poquito más sobria. Claro. Entonces, no era propiamente el rocanrolero desfachatado que bailaba y que gritaba y que rocanroleaba, o sea, era otro estilo. O sea, si no, no quedaba mucho ahí. Totalmente. Pero bueno, pues estuvo ahí muchos años, más de 20 años estuvo ahí Chava Fiat. Y lo hizo maravillosamente bien, de igual forma, ¿eh? Sí, 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 claro. Oye, Michelle, bueno, he escuchado y he visto y he leído muchas, muchas opiniones acerca de tu similitud con Enrique Guzmán. Desde este muchacho, como tú bien decías, este muchacho nació para los Team Tops. Este muchacho es imagen y semejanza. Y en alguna entrevista dijiste, este es hijo de Enrique Guzmán, aunque no lo quieran reconocer, etcétera. Yo digo, yo digo, es que el chiste que yo digo, que incluso ese chiste lo llevó a escuchar Enrique también y todo. Sí. Cuando trabajábamos en Mascar Brothers, este, digo, cuando él cantaba, pues yo no cantaba, ¿verdad? Sí. Pero, este, sí, o sea, digo, nos conocemos, nos saludamos, nos llevamos bien, este, incluso en el programa del que mencionas, de Soy tu doble. Sí. Él fue jurado en algún momento. Correcto. Este, y para que no se malinterpretaran o que había como que una tendencia, cuando yo participaba, no me lo ponían de jurado a él. Correcto. Pero él, por ejemplo, nos escribíamos por correo, nos mandaba, me mandaba un email. Ajá. Lo tengo ahí, donde me dice, tú échale ganas y si te preguntan quiénes son tus papás, tú no respondas nada. Tú échale ganas, no me quedes mal y tienes que ganar y canta también como lo hiciste la primera vez y, o sea, muy padre, ¿eh? Sí. Apoyándome muy bien. La verdad, para lo difícil que es el maestro a veces. Exactamente. La verdad, este, conmigo se ha portado buena onda. Digo, también me he llevado sorpresas con él que dices, ay, ahora sí, este, me tocó que andaba de malas. Pero cuando ando de buenas, conmigo es muy buena onda y me apoya y me reconoce, ¿no? Oye, y bueno, en la similitud, cuando te dan las opiniones favorables, creo que te hace sentir bien. ¿Qué pasa cuando escuchas comentarios de que estás viviendo una vida ajena? Estás viviendo, te estás colgando de alguien que ya fue, eres una copia, etcétera. Pues es la gente que no me conoce, es la gente que no me conoce, este, bien, ¿no? Porque fíjate que al principio sí me afectaba, pero ahora me he aprendido y la gente me ha enseñado y mi mamá también me ha apoyado y me ha dicho, a ver, ¿qué te preocupa? Pues es gente que primero te conoce. Exacto. Y en segunda, es gente que critica a todo mundo. Así es. Al mismo Enrique lo critican horrible, a los artistas, a todos. O sea, hay gente que se la pasa criticando a todo mundo sin saber en realidad quiénes son, ni los conocen. Y muchas veces, yo te voy a decir una cosa, o sea, muchas veces hay gente que me critica, pero es gente que me critica porque ya quisieran tener la mitad de la voz que yo tengo, ya quisieran hacer la mitad de lo que yo hago, ¿no? Totalmente. Por lo general, esa es la gente que me critica, ¿eh? Y lo sientes en el comentario, ¿no? Claro. Porque dices, a ver, o sea, está bien cantado, salgo perfectamente bien vestido al escenario, salgo, digo, lo mejor posible. Entonces, una crítica mala creo que tiene una tendencia muy personal, así como diciendo, bueno, pues, antes de hacer una crítica, pues, volteate a ver un espejo y ya luego platicamos, ¿no? Ahora, yo quiero puntualizar algo y sí es muy importante. Tú, desde que inicias tu carrera, tú nunca has puesto en ningún cartel, en ninguna presentación, en ninguna parte, el nombre de Enrique Guzmán. Fíjate que no, bueno, de hecho, tuve un problema con Enrique por eso. Hubo un problema con eso porque yo siempre he luchado por que no sucedan este tipo de cosas porque, pues, yo lo que quiero es que suene mi nombre, ¿no? Michelle Williams. Por supuesto. Y a través del tiempo, mira, como me lo dijo Gualberto Castro una vez que me vio, fuimos compañeros de Bohemia, Gualberto Castro, y me apreciaba y me daba consejos, sí. Me decía, mira, Michelito, tú no te preocupes. Empiezan viendo a Enrique Guzmán 40 años antes y terminan conociendo a Michelle Williams. Exacto, exactamente. Entonces, digo, pues sí, cierto, maestro, esa es la verdad. Pues a lo mejor sí, y así pasaba. Cuando terminaban los Más Cabroders o Lupita D'Alessio o Marco Antonio Muñiz, yo era el que cerraba el show de todos ellos en Más Cabroders. Y entonces, pues, cuando la gente veía que empezaba yo con Mi Corazón Canta, decían, ay, caray, y volvían a abrir cuentas y salíamos de ahí a las 4 o 5 de la mañana, que era cuando yo terminaba mi show. Y, pues, yo por eso siempre era el cerrador oficial, porque, pues, decía Alex Ho, no, bueno, pues, que este cuate vende, este, me mantiene las ventas, ¿no? Porque vuelven a abrir este cuenta, la gente se queda a verlo, entonces, pues, él tiene que cerrar. Y me quedé mucho tiempo cerrando, este, en Más Cabroders, ¿no? Y yo en mi show, pues, sí, empezaba cantando canciones de Enrique, y después, pues, me iba con canciones, de repente me echaba una de José José, de repente una de Roberto Carlos, y de repente una del Pirulí, y luego de otros grupos de rock and roll, o sea, no, no era mi intención pegarme, pegarme, pegarme a Enrique, al contrario, siempre ha sido como, pues, medio despegarme, medio despegarme, medio despegarme, medio despegarme. Claro. Yo tenía un lunar, yo tenía un lunar del mismo lado que Enrique. Sí. Este, de hecho, Daniela, su hija Daniela Guzmán, lo tiene en el mismo lugar donde yo lo tenía, yo me lo quité porque no me gustaba. Correcto. Yo me quité ese lunar porque no me gustaba, entonces, ahora, este, o sea, he tratado de hacer como cambios. Sí. No porque no quiera parecerme a Enrique, he tratado de hacer cambios, sino porque solamente me quiero ver mejor que antes, o porque me gusto más así. Correcto. ¿Me explico? Claro. O sea, no es por no parecerme a Enrique, no, o sea, es porque yo quiero o me siento mejor así. No estoy pensando en, no, es que si me quito el lunar ya no me voy a parecer a Enrique, no, o sea, no. No estoy pensando en eso, y mucha gente sí piensa en eso, mucha gente, por ejemplo, piensa, ay, es que si se compró esos lentes, ah, no, pues ese. Son los que trae Enrique. Es los que trae Enrique, ay, José, por favor, esos tipos de lentes no existían en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es. O si me compro un tipo de traje o una corbata, pues creen que es porque también Enrique lo usó, lo llegó a usar o cosas así, ¿no? O sea, no los critico, pues hacen su fantasía, está padre y los respeto, ¿no? Pero mi vida no se rige en base a lo que vaya haciendo Enrique, ¿no? Lo respeto, lo admiro, me encanta verlo, por supuesto, ¿no? Es un idolazo, se le aprende, pues es un super teacher, ¿no? Exacto. Que que no hizo, pero como le aprendo a él, como me gusta ver a Luis Miguel, como me gusta ver a Marco Antonio Muñiz. Así es. Como me gusta ver a, pues, a muchos ídolos que les aprendo muchas cosas, me gusta mucho ver a Frank Sinatra también, ¿no? Entonces, este, digo, guau, o sea, de todos absorbo algo, ¿no? Exactamente. De todos absorbo algo. O sea, yo veo a Frank Sinatra y termino de verlo y pues ya quiero tener un micrófono y prendo mi ensayo y canto, este, lo que pueda cantar de él, ¿no? Entonces, te digo, ese es mi mood, por eso no, ya ahora en los comentarios que ponen de una doble, una vida, este, que estoy viviendo una vida que no es mía y cosas así. Antes sí se dan muchos comentarios, antes. Sí. Creo que ahora ya no tanto, ¿eh? Ya ahora la gente como que ya le ha bajado mucho a esos comentarios tan hirientes. Ajá. O quizá me han importado menos, pero creo que ya no han sido tan recurrentes como antes. Antes sí era como medio manchada la gente y ahorita como que yo siento que ya están entendiendo qué onda. ¿Sabes qué pasa? Que también, finalmente, ya muchos chavos, pues ya no están a lo mejor tan en contacto con Enrique. Así es. Y me conocen a mí y dicen, oye, qué buena onda, ¿no? O sea, que, pues qué bien canta este chavo. Así es. Pues está joven o me ven con los team tops o me ven como solista. Así es. Y pues les gusta mi onda. Me siguen contratando para 15 años, o sea, las quinceañeras, pues obviamente no tienen idea o no tienen tanta idea de quién fue Enrique, ¿no? No saben tanto la historia, ¿no? Las quinceañeras me invitan a sus fiestas para que yo cante en sus fiestas. Porque sus papás la llevaron a lo mejor a un concierto mío o algo, ¿no? Y dicen, ay, pues yo lo quiero en mis quince años, ¿no? Claro. Y cosas así. Entonces te digo, creo que como que todo eso está cambiando y la revolución de las redes sociales hizo, me ha ayudado un poquito a quitar como que esa mancha que antes existía, ¿no? De la crítica tan ácida que me hacía la gente de repente, ¿no? No me ha ido tan mal en las redes sociales. En algún inicio, o bueno, en esos inicios cuando la gente te criticaba de esa manera, ¿Llegaste a pensar en desistir, de seguir con tu proyecto musical? No, nunca. No, porque yo tenía muy entendido que yo no lo hacía por Enrique. Yo lo hacía por el amor que le tenía al rock and roll. Es que esa es la definición. Exactamente. Entonces por eso decía, pues no, o sea, no hay manera de que desista, o sea, yo no canto por Enrique, yo canto por el rock and roll, yo soy artista gracias al rock and roll, yo soy artista gracias a los teen tops, no Enrique, ¿no? En algún momento de tu carrera llegaste a pensar, no sé si te lo puedo decir como alucinar, porque a lo mejor también se puede decir como alucinar, que tú eras Enrique. Pues, bueno, yo te puedo decir una cosa, muchas veces lo he hecho porque tengo la capacidad de imitarlo, o sea, sí lo puedo hacer, claro, lo puedo hacer y me sale, y lo puedo hacer en diferentes épocas, o sea, lo puedo hacer de chavito, lo puedo hacer cuando graba en Orfeón y lo puedo hacer ya más grande, o sea, puedo emular la voz de él de muchas maneras, y bueno, pues este, pero eso es porque tengo el timbre de voz muy parecido a él, cosa que nadie, o sea, somos, pues yo te puedo decir que yo creo que somos los únicos, a mí tampoco me van a poder imitar durante mucho tiempo, ni a él, porque los grandes imitadores que conocemos, como Carlos Donald, como Gilberto Glees, muchos, ninguno imita a Enrique Guzmán, y una vez a mí me lo dijo Carlos Donald, que hace mil voces, o no sé cuántas voces, me dice, amigo, te admiro porque de todas las voces que yo hago, la única que no me sale es la de Enrique. Exactamente. Le digo, pues mira, si yo supiera cómo le hago, te diría, pero la verdad es que a mí me sale tan natural que no sé cómo le hago, ¿no? No puedo imitarlo, pues. Exactamente, esta es mi voz. Puedo imitar a Alberto Vázquez, yo puedo imitar a Marco Antonio Muñiz, puedo imitar a José José, y me sale muy bien. Yo lo puedo hacer, y con el tiempo ahora, con las pláticas que tengo con Tuti Martínez y todo, me dice, yo me acuerdo cuando Enrique Guzmán lo conocí, imitaba a Marco Antonio Muñiz, digo, mira, fíjate, qué curioso, pues es que tenemos el timbre parecido, y a lo mejor somos como dos fórmulas, uno con el mismo motor, ¿me explico? Sí, así es. Entonces, por eso podemos hacer cosas muy similares, Enrique y yo, ¿no? Entonces, es el timbre que tengo, ni modo, pues no, no, por eso me sale natural, por eso tú lo ves tan natural, no, no, no me afecta, y si no me salen las cosas igual que Enrique, pues no importa, o sea, pues es mi voz y ya. Eres tú. Claro. Totalmente. Oye, ¿hay algún momento de tu vida artística? Yo creo que todos los días alguien te dice, oiga, ¿cómo se parece, Enrique? Yo creo que... Sí, yo me acuerdo que viajaba, por ejemplo, antes cuando iba a la prepa, fíjate, cuando iba a la prepa, yo no tenía carro y pues obviamente me iba en metro, ¿no? Sí. Este, iba a la del Valle, allá, este, me bajaba en Shola, me acuerdo. Ajá. Y pues sí, yo veía como de repente la gente se me quedaba volteando, y se volteaba y me veía, y pues luego, luego, te das, lo sientes, ¿no? Sí. Seguramente eran señoras, o así como que decían, ay, este niño que vas a ver quién es Enrique Guzmán, ¿no? Sí. Y decían, ay, ¿a poco no se parece a Enrique Guzmán? Y yo las escuchaba, ¿no? Sí. Yo me hacía, yo me hacía güey, pero, este, sí notaba mucho cuando la gente me veía y murmuraba y decía, o a mi mamá le decían, oye, ¿tu hijo se parece a Enrique Guzmán? Que tú, este, cuando lo hiciste, estabas pensando en Enrique Guzmán, ¿o qué dice? No, dice, pues, yo mi dolor a Luis Miguel, le digo, uy, mamá, pues entonces, este, pues no, nada que ver. O sea. ¿De dónde salió entonces, no? Así como que. Sí, sí, como que digo, no, pues, si hubiera sido de esas, ya estaría yo con un bozarrón como el de Luis Miguel, pero. Exacto. No, de hecho, a mi mamá incluso, pues, ni le tocó la época de Enrique Guzmán, mi mamá, mi mamá tiene, le tocó la época de los setentas, de Donna Sommer y todo eso, a la que le tocó la época del rock and roll fue a mi abuelita, que tiene la edad de Angélica María, mi abuelita tiene la edad de Angélica María. Correcto. Pero, pero a mi abuelita no le gustaba tanto los cantantes de rock and roll, a ella le gusta, le fascina Glenn Miller, este, le fascina Ray Conniff, le fascina, las grandes bandas que te comento. Sí, así es. Ella era, ella es, ella es la que me enseñó a bailar todo eso, la que, la que me enseñó todo eso, o sea, ellos son, nunca, a mí nadie me puso un disco de los Tintops y a mí nadie me puso un disco de Enrique Guzmán, eh, de la familia, nadie. Oye, y bueno, es como, como los comediantes, ¿no? Que dices, ves un comediante en la calle, cuéntame un chiste, yo creo, yo lo, lo, lo equiparo más o menos así, ¿no? Bueno, pero no llega un momento en que tú dices, bueno, ya basta, ya me aburrió que me dijeran, que me estén diciendo todos los días, oye, te pareces Enrique Guzmán, este, oye, ¿qué te dice Enrique Guzmán? Hay veces que he escuchado entrevistas, perdóname que te lo diga, pero centran más en Enrique Guzmán que en Michelle, entonces. Sí, 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 llega a pasar, eh, sí llega a pasar, pero es curioso, mira, como, como lo admiro mucho y como yo, yo entiendo perfecto que pasa. Sí. Pues luego hasta yo me quedo picado platicando más de la vida de Enrique Guzmán que el que yo que de la mía, o sea, no tengo ningún problema en que suceda eso, ¿no? Porque te digo, pues lo admiro y, y sé que muchas veces me invitan por eso. Soy muy relajado en ese tipo de cosas, ¿eh? Soy muy relajado en ese tipo de cosas y no, 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 no pasa nada, no pasa nada, la verdad es que disfruto hablar de, del rock and roll, disfruto hablar de Enrique, disfruto hablar de los team tops de, de, y de los grandes, de las grandes leyendas del rock and roll, ¿no? Sí. Si la entrevista se torna así y yo paso a ser segundo lugar, pues no pasa nada, caray, digo, pues disfruto hablar del tema, ¿no? Claro. Disfruto hablar del tema. De repente, pues, es, es natural, ¿no? Que sí, sí te llega a cansar de repente, ¿no? Tanta comparación, o que te, que te, que te estén, este, insistiendo tanto, ¿no? Exacto. Pero, pues, de hecho, me han enseñado esas, esa gente que insiste tanto, pues, me ha enseñado a, a capotearlos. Exacto. Y, pues, ahora me preguntan y les digo, pues, es que la gente dice que soy el hijo no reconocido de Enrique Guzmán. Y yo les digo que Enrique Guzmán es el papá que yo no reconocería nunca. Exacto. Si no, yo estaría yo haciendo el amor con otro. Cosas así, ¿no? Entonces, pues, voy aprendiendo y, pues, sabiendo capoteártela, ¿no? Por eso te digo que todas, todas las preguntas tienen una respuesta. Fíjate, hay, hay una escena de una película, yo me imagino a lo mejor la habrás visto de la, la biografía de Cantinflas en el 2013, 2014. Hay una, hay una escena en esa película que se me queda muy grabada en donde Mario Moreno le reclama al cuadro donde está dibujado Cantinflas, le hace un reclamo del por qué lo ha llevado hasta donde está y que ya estaba harto de él. Harto, sí. Sí te acuerdas de esa escena. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, no te interrumpo, pero sí me acuerdo de esa escena. No te llegó a pasar algo parecido a ti de decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo aquí, Enrique, ya me hartaste, yo quiero ya ser yo. ¿No te pasó algo así? Pues a lo mejor sí e inconscientemente este cuando sucede eso es cuando yo empiezo como que a a liberarme quizá este pues más que nada emocionalmente porque en realidad lejos de perjudicarme me ayudaba porque finalmente era un producto que me daba de comer, con el que me ha ido muy bien siempre, entonces pues no puedo patearlo, no, 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 no puedes patear el el pesebre, ¿no? No puedes este decir ya no me quiero dedicar a esto cuando toda tu vida lo has hecho. Así. Y renunciar, renunciar a esto, pues no, no, muchos amigos como Salvador Rivera, como pues grandes, ¿no? Que también toda su vida han estado junto con amigos como Carlos Cuevas. Ajá. Por ejemplo, Salvador Rivera me dijo un día, ¿sabes qué? Yo conocía a Carlos Cuevas, chavito, así como tú. Ajá. Y le dije, pues no te muevas del bolero, si esto lo has hecho tantos años, no te muevas de ahí porque pues ahí te vas a quedar y eso va a ser tu éxito. Así es. Entonces, pues yo, la vez que imagínate que ahorita a estas alturas tengo 40 años, llevo 20 y tantos de trayectoria, casi 25 o más de 25 años de trayectoria artística haciendo rock and roll como para que en estos años me cambie de de género musical. Sí, está. Entonces, usted está medio canijo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún caso, además es algo que me gusta. Así es. Y es algo que finalmente voy a heredar, por eso muchos empresarios ahora ponen ahí Michelle Williams, el heredero del rock and roll, ¿no? Si en un momento dado te dieran a elegir, no tuvieras opción. Yo sé que el maestro Tutti se ha portado maravillosamente contigo dándote oportunidad de estar por tu lado y estar con los Tintops, pero si te dijeran tienes que elegir o ser Michelle Williams o ser parte de los Tintops, ¿qué elegirías? No, ser Michelle Williams, claro. ¿Dejarías Tintops? Sí, 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 porque finalmente, digo, o sea, el rock and roll lo voy a llevar siempre en el corazón, pero sí, este, no, no podría, o sea, me gustaría más siempre, este, he luchado tanto tiempo por colocar mi nombre. Sí. Como parirme al revés, ¿no? O sea, finalmente me ha pasado así, ¿no? Que empecé como solista y ahorita estoy siendo parte de uno de los grupos más importantes de rock and roll, ¿no? Así es. Que está genial que lo pueda combinar, ¿no? O sea, créeme que lo que estoy viviendo ahorita es algo sensacional. Ser solista y aparte formar parte del grupo de mis ídolos. Así es. Pues imagínate, ¿no? O sea, ojalá nunca entre en esa disyuntiva que me estás proponiendo. Pero si, si llega a suceder algo así, yo creo que este, elegiría pues, pues por supuesto ser solista y y que mi nombre pueda despegar más. Sí, claro. Por supuesto que sí, no, no habría, no habría por qué no, y creo que Tuti lo entendería, ¿no? Claro. Oye, Michelle, fíjate que quisiera saber tu opinión porque yo creo que a lo mejor esta pregunta va más enfocada para el maestro Tuti, pero creo que tú como integrante de un grupo con tanta trayectoria también puedes darme tu opinión. Los grupos de los años sesentas y de los años setentas cuando tienen ese boom, cuando empiezan a tener éxito, giras nacionales, internacionales, etcétera, empieza una desbandada de integrantes y cada integrante empieza a hacer su grupo. Entonces, te da que en los años noventas, dos miles, etcétera, hay cinco terrícolas, hay diez ángeles negros, hay... Hay santaneras como Oxxos. Hay tantas santaneras como Oxxos, exactamente, cómo sobrevivir ante un mercado, y si a lo mejor suena, digamos que un poquito fuerte la palabra, tan prostituido de grupos, y cómo mantenerse vigentes ante esas adversidades. Pues mira, la ventaja que tenemos los Tintops es que no tenemos imitadores, no tenemos integrantes que quieran quedarse con el grupo, ¿por qué? Porque Tintops originales o fundadores, digo, porque ahorita somos los Tintops originales del 2022, ¿no? Sí, así es. Pero los fundadores originales solamente queda Enrique Guzmán y Tuti Martínez. Correcto. A Enrique Guzmán no le interesa hacer unos Tintops, y Tuti Martínez nos tiene a nosotros, ¿no? Así es. No tenemos imitadores, Guillermo, entonces eso está a todo dar. Así es. No tenemos. Yo alguna vez caché a unos y los denuncié, y le dije a Tuti, mira, por ahí ya andan unos, y luego se prendió el foco y ya no pasó a mayores y dejaron de dar lata. Correcto. Pero hemos corrido con mucha suerte, porque sí, no nos hemos enterrado de que haya unos Tintops, este, piratas ni nada, ¿no? En cambio, los santaneros y la viuda de don Carlos Colorado, de la sonora santanera, híjole mano, cómo sufren con el nombre, ¿eh? Porque, hijo, hay sonoras y santaneras por todos lados, sonoras dinamitas por todos lados. Yo he contado veinticinco santaneras. Sí, sí, no hay ellos, digo, obviamente les caen y les pueden cancelar, ¿no? Sí. El evento y la contratación y la presentación, porque ya ni siquiera son agrupaciones donde siquiera tengan algún elemento, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, de los originales de la sonora santanera, porque he estado muy, muy, muy en contacto con la sonora santanera. Sí. El último original, fundador original, que falleció, fue el maestrito, el maestro cantante, ahí se me fue el nombre. Ah, sí, sí me acuerdo, este señor Canocito. Ah, es, bueno, ese fue antes. Antes, ¿verdad? Ese fue el penúltimo. Sí, sí, sí. Pepe Bustos. Pepe Bustos. Pepe Bustos fue el anterior. Así es. El último que falleció era el más chaparrito. Ya, ya, sí me acuerdo, sí me acuerdo de él, no me acuerdo de su nombre. Sí, 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 sí. El más chaparrito. A ver, búscame los cantantes de la sonora santanera. Te van a ayudar. Ok. Se me fue el nombre de tan buena persona que era conmigo. El maestrito. Yo le decía el maestrito. El maestrito. Estaba chiquitito, chiquitito. Andrés Terrones. Andrés Terrones. Andrés Terrones, correcto. Ese fue el último que se murió. Ese fue el último que murió de los fundadores originales. Sí. Y ya, por ejemplo, ahorita, ya de los que quedan, por ejemplo, los que eran de la Internacional Sonora Santanera, que creo que ahora ya nada más se llaman Sonora Santanera también, este, ya son, pero como de los, de la segunda generación, que llegaron a compartir con, con Pepe Bustos, con Silvestre Mercado y todos ellos, sí, sí, pero este, por ejemplo, Gildardo Zarate, que tiene, que era trompetista. Sí. Y tocaba al lado de Don Carlos Colorado. Así es. Así es. Don Gildardo, por hacer su Santanera, este, creo que lo metieron al bote un rato, ¿eh? Ah, caray. Sí, a Don Gildardo. Y ahorita ya son los santaneros de Don Gildardo Zarate y cosas así. Exacto. Pero, este, pues sí, ellos tienen una bronca tremenda. Igual los de la Sonora Dinamita, uf, bueno, de todos lados les sale hijo, les sale hijo a Lucho Argaín. Igual caminantes, igual, eh, terrícolas, igual, ángeles negros. Terrícolas, de los terrícolas, bueno, pues ya están los de Freddy Fuentes. Exacto. Y por lo que tengo entendido, los otros terrícolas son de una de la esposa de, 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 de Freddy Fuentes. Así es, está también los de Lennis Beatriz, que era la, la hermana de, de Néstor. Está, eh, los terrícolas de Venezuela, los terrícolas de, bueno, uf, demasiado. Fíjate. Entonces. Pues mira, con eso, con eso, con eso no batallamos los Teen Tops, afortunadamente. Fíjate que. Y pues ahí, ahí la ventaja, ahí la ventaja es que, pues en cuanto no vean a Michelle Williams cantando, pues ya, ya sabemos que no son los originales, ¿no? Exacto. Bueno, si en este momento Michelle Williams estuviera en frente de un espejo, ¿qué le diría al Michelle Williams que ve ahí? ¿Qué le reprocharía? ¿Qué le agradecería? ¿Y qué le diría en general? Pues, le, sí, le tengo que reprochar muchas cosas, pero, este, yo creo que nos llevaríamos como cinco horas más. No, no, yo, mira, a veces me reprocho mucho mis errores, pero finalmente los errores te enseñan cosas, ¿no? Sí. He sido, este, he sido pues muy rocanrolero y también he sido muy acelerado. Entonces, pues no sé, como buen rocanrolero, entonces sí he cometido mis buenos errores, pero he aprendido de ellos. Hay unos que, que me han ayudado a crecer, hay otros que no, hay otros que me han, me han alejado del éxito. Sí. Este, pues yo creo que como en cualquier profesión o como cualquier persona, ¿no? Claro. Yo, yo soy de las personas que sí me veo al espejo y digo, me arrepiento de esto. Hay gente que dice, no, yo no me arrepiento de nada, ¿no? Yo, yo sí, yo sí me veo al espejo y digo, me arrepiento de esto. Ojalá y no hubiera pasado esto, ojalá y no hubiera hecho esto. Así es. Yo creo que no era necesario, no, la, la regué, ¿no? Entonces, sí. Sí, a veces me reprocho mucho los errores que tengo o que cometo. Por otro lado, por el otro lado, también hay veces que me veo al espejo y digo, qué chingones, qué bien cantas, qué bien cantas, querrón. Quisiera ser como tú la próxima vida otra vez. Oye. Estoy muy contento, estoy muy, yo estoy muy contento con mi voz, con, no deseo la voz de nadie más, ¿eh? Correcto. Y eso es muy importante porque cuando, cuando aprendes a disfrutar tu talento. Sí. No, no te atreves a envidiar el talento de los demás. ¿Estás orgulloso de ti? Estoy contento, estoy, estoy, estoy orgulloso y estoy contento con lo, con el talento que tengo, sí. Correcto. Me siento, me siento muy a gusto porque puedo cantar la música que me gusta. Oye. Y eso es importantísimo, ¿eh? Tener, tener, tener las facultades y las características y las cualidades para hacer lo que te gusta, creo que eso es lo más importante que cualquier ser humano podría tener para ser feliz. Te voy a meter en camisa de once varas, yo creo, pero te lo tengo que preguntar. ¿Conoces a Balnati Enrique? Sí, sí, lo he visto, sí lo he visto, porque luego me, me, me preguntan. Bueno, pues me preguntan también que si lo cono, no eres el primero que me pregunta, entonces me han preguntado. Y pues yo he dicho, y me dicen, oye, ya, ya vimos a tu imitador, me dicen. Bueno, le digo, ah, chingamos quién, no sé si se me están, se están burlando o le están echando a Enrique o cosas así, ¿no? Sí. Tú consideras, tú consideras que, bueno, hay, hay dos, dos caminos. ¿El sol sale para todos o debería de buscarse otra personalidad? Pues el sol sale para todos, pero yo creo que él ya se le está haciendo de noche. ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque le salen mejor las de José José a él. Sí. Que, que ya lo escuché cantando lo de José José y lo hace bien, ¿eh? Sí. Pero cuando, cuando veo que quiere imitar a Enrique y eso, es muy exagerado. Ajá. Y no me gusta, fíjate, no me gusta cómo lo hace. Te lo digo porque en esta incesante búsqueda de información de Michelle Williams, me arroja este nombre, lo veo y veo que también hace presentaciones como, él se autonombra, no sé si el príncipe del rock and roll, algo así. Y tiene una personalidad de Enrique, pero sí lo veo un poquito más trabajado como no natural. No, como caracterizado, sí. No sabía, no sabía lo del príncipe. Yo creo que a raíz de que a mí me pusieron el heredero del rock and roll, a lo mejor está trabajando él ya en algo así, ¿no? Sí. No lo dudaría, no lo dudaría, no lo dudaría, vamos. Este, pero sí, la última vez que lo vimos, incluso, digo, yo conozco muchos amigos y mucha gente cercana a Enrique. Y este, y lo hemos visto y luego me dicen, ¿no? Ya viste este, que cosas, o sea, así, todo. Y sí, una vez lo vi en un programa y todo. Y me lo veo porque me lo mandan, pues. Me lo mandan por WhatsApp y me dicen, oye, ¿qué es esto? Le digo, a ver, pues no sé, déjame ver. Y sí, es como un Enrique Guzmán de los setentas, se pinta las canas. Bueno, las canas, pero apenas como que le van saliendo, ¿no? Te digo, como un Enrique de los setentas. Así es, así es. Sí, es como una maqueta de un Enrique setentero, ¿no? Ochentero, por ahí, una cosa así. Tú, pero bueno, pues ahora sí que, pues, digo, no, no, vamos, no me gusta criticar a la gente, pero si le gusta hacerlo y le va bien y gana y la gente le gusta su trabajo, pues, hombre, yo ahora sí que, pues, que bueno, de todas maneras no estaba yo pensando en contratarlo. Ni te afecta ni te beneficia, sino todo lo contrario. Pues sí, no, no, de verdad que no, de verdad que no. Lo único que sí me llegó a afectar en algún momento, que sí lo reclamé mucho, fue cuando él empezó a formar parte de un tributo del que yo me salí, y ponían su foto y ponían mi nombre, y ponían mi nombre. Claro, 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 sí llegué a ver ese tributo de los cuatro grandes. Sí, o a los tres grandes, una cosa así. Sí, sí, sí. Yo estuve un tiempo con ellos, pero pues no me gustaron cómo hacían las cosas y dije, no, pues yo me salgo. Y entonces le hablan a él, pero haz de cuenta que ponían su foto y ponían mi nombre. Ya, 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 ya. Y tengo pruebas de eso, tengo pruebas de eso, tengo las fotos de la gente que me mandaba eso. Entonces ahí sí yo fue que, no, eso sí no me parecía, ¿no? Ya estamos hablando de fraude. No, estoy, eso sí, claro, eso es un fraude, pues sí pude haber demandado. Pero, este, te digo, como no me gustan las broncas ni nada, nada más de que, bueno, pues es cosa de que se acomoden bien las cosas y que ellos, este, pues nada más. Digo, así hablé con la persona que llevaba el tributo y le dije, oye, creo que eso no es lo correcto, así que, pues, tío. Así es. Por la amistad que en algún momento tuvimos, pues, ordénate ese rollo y, pues, vamos a quitarnos de problemas, ¿no? Porque, pues, sabes que es una cosa, ya, eso ya es grave. Exactamente. Eso ya es grave, ¿no? Entonces, por ese lado sí no me gustó. Y se me hizo raro que, pues, que Balnati no, pues, no dijera nada, ¿no? Pues, ¿tú por qué quieres que sea? ¿Cómo pones? Pues, digo, no sé, pero, pues, caray, ¿no? Pero. Si a mí me ponen Germain de la Fuente y voy a cantar, pues, traigo más público, ¿no? Claro, bueno, pues, también puede ser. Lo único que me ha afectado ha sido en eso y en el que luego dicen, o la gente. ¿Sabes qué? Que él tiene un lejos. Antes, ahora ya no, pero antes tenía un lejos. Tenía un lejos que me daba mucho. Yo cuando de repente vi un video que lo grabaron de lejos, dije, ¡ah, caray! Dije, pues, esa presentación, ¿cuándo la hice? Y ya cuando lo enfoca a mí, dije, ¡ay, cabrón! Pero si no soy yo. Si no soy yo. Entonces, sí, porque además, pues, él de por sí es moreno. Y yo soy muy blanco. Así es. Pero, pues, se maquilla él muy blanco, ¿no? Y con el reflector, pues, se disimula, ¿no? Claro. Entonces, este... Dime, dime. Ah, te digo, entonces, a mí lo único que me preocupaba no era que cantara de Enrique ni que imita a Enrique. A mí eso no me preocupaba, dije, o sea, no, nunca me molestó ni... No sé si Enrique le moleste. La verdad, no sé. Yo no sé si lo conozca también. Pero lo único que a mí sí me preocupaba es que la gente pensara que ese era yo. Y que a veces dijeran, ¡ay, se ve mejor en persona que en la tele! Como dice... ¿Sí me explicó? Sí. O al revés. O al revés. A mí me ven en televisión y lo vean a él y dicen, ¡ay, se ve mejor en tele que en persona! Sí, no eres el de la foto, ¿no? Ese es lo único que me preocupa. Digo, yo no soy el galán de México, pero sí me preocupaba que me compararan con él en ese sentido. Que creyeran que él era yo. Exactamente. Eso sí me preocupaba. Oye, Michelle, dos últimas preguntas porque ha estado interesantísima la plática. Me ha encantado la plática. Pero quiero que me cuentes del show Retro Roleando. El show Retro Roleando fue algo que se me ocurrió en la pandemia. En la pandemia porque dejamos de tener trabajo presencial. Y pues me tuve que poner las pilas y empezar a vender streamings. Que al principio nadie quería cobrar. Yo no quería cobrar. Se me hacía... Me daba pena cobrar por los lives. Claro. Pero se empezó a poner de moda. Y entonces yo dije, pues, ¿cómo le voy a llamar a...? Mi idea era hacer como un programa. Correcto. ¿No? Entonces mi programa se llamaba Retro Roleando. Entonces yo tenía invitados. Y como Benito López de la zona de Santanera. Correcto. Este... En fin, muchos. Sí tuve varios invitados. Que cantaban también música de antes y todo. Ajá. Y nos iba muy bien porque pues cobrábamos los covers. Los depositaban. Y pues nos íbamos a mitades, ¿no? Bueno, un porcentaje. No a mitades. Era un porcentaje porque yo ponía... Yo rentaba al camarógrafo. Yo ponía, pues, gran parte de la escenografía, ¿no? Entonces ese era el motivo de Retro Roleando. Era el programa. Era hacer un programa virtual. Era un show virtual. Correcto. Era un programa de televisión para la pandemia. Entonces mientras la gente estaba en sus casas y no salían, tenía éxito. Pero cuando la gente empieza a salir y vemos que ya los covers ya no... Digitales ya no se vendían. Exacto. Pues ya empezamos ya a hacer menos. Y bueno, pues, a dedicarnos más a hacer las presentaciones presenciales. Pero nació así. Correcto. Retro Roleando nació así. Que finalmente algún día quizá lo pueda retomar y a lo mejor alguna televisora o alguna productora le interesa. Y se pueda hacer este... Pues un programa como ahora está el Pinky Promise, como está el que tiene Carlos Cuevas, al que me invitó y ya está por salir. Correcto. Que es... El de Carlos Cuevas se llama Noche de Bohemia o al ritmo de la Bohemia, ¿no? Al ritmo de la Bohemia, ¿no? Correcto. Me parece. Entonces, este... Probablemente este proyecto se pueda retomar en un futuro. Pero así nació Retro Roleando. Nació de la pandemia. Correcto. Oye, ¿y dónde te estás presentando ahora? Bueno, ahorita hay muchas presentaciones que tengo con los Team Tops. Tenemos que ir a Guadalajara, tenemos que ir a Tultitlán. Andamos en muchos lugares. Tengo la agenda un poquito apretada con ellos. Y ya prácticamente mis eventos privados. O sea, tengo eventos privados y con los Team Tops nada más. Correcto. Ahorita no he hecho algo... Yo por lo general me presentaba con mi orquesta, que son mis siete músicos. Correcto. Y me presentaba en lugares como el cuarto piso, como en la cueva de Rodrigo de la Cadena. Y era muy padre, pero ahorita no me he querido comprometer en un evento así, porque no tengo fecha. O sea, no me da la agenda ahorita para hacerlo. Pero ya le tengo ganas, ya tengo ganas de hacer algo así. Y la gente ya me lo ha pedido, porque es muy diferente el show, el formato de show con los Team Tops, que Michelle Williams con su orquesta, ¿no? Totalmente. Es diferente. La dinámica es muy diferente. ¿Te ves terminando tu carrera como Michelle Williams o como Team Tops? Yo creo que me veo terminando la carrera como las dos cosas. Si la gente quiere seguir viendo Team Tops, yo creo que yo mantendría a los Team Tops. O sea, mantendría como un producto a los Team Tops. Correcto. O sea, lo tendría. Si en un futuro el maestro Tutti, pues ya por edad, ya no puede estar con nosotros, me dice, bueno, pues te encargo al grupo, tú sígueles si quieres. Yo lo aceptaría con mucho gusto y le diría, bueno, pues yo me encargo de que los Team Tops sigan existiendo, pero no dejaría mi carrera de solista. Porque te digo, yo sí soy mercadólogo y yo sí le sé más o menos al negocio. Entonces, sé que los Team Tops es un producto, que Michelle Williams es otro producto. Exacto. Entonces, tener los dos productos, creo que no está nada mal, ¿no? Y digo, si se puede. Al final de la historia, pues nunca se sabe, ¿no? Ojalá yo pudiera vender a los Team Tops y vender a Michelle Williams. Claro. No sé, no sabemos. A lo mejor en una de esas, pues en un futuro nada más pegue los Team Tops o en un futuro nada más me quede con Michelle Williams. O sea, híjole, sí es como que difícil adivinarle ahorita. Michelle, quiero agradecerte mucho el tiempo que me otorgaste. Sí, créeme que para mí ha sido una plática muy enriquecedora. Ahora sí que enriquecedora, fíjate. Así es, enriquecedora. Imagínate. También quiero comentarte que en el momento en que yo vi un video tuyo, creo que vi que tenías un talento que a lo mejor ni tú mismo te imaginas que tienes. La verdad, irradias demasiado talento y creo que le viniste bastante bien al grupo de los Team Tops. Tienes un carisma que, no por decirlo de una manera mala, pero le estaba haciendo falta al grupo. Ya habíamos hablado del maestro Chava que tiene miles de cualidades, pero quizá a lo mejor le podía faltar esa chispa. No las necesarias para el grupo. Exacto, entonces creo que le faltaba esa chispa que tú tienes, obviamente, para poder seguir manteniendo vigente al grupo. No un año, no tres años, muchísimos años más. Entonces, quiero agradecerte que hayas recibido mi llamado. Quiero agradecerte tu amabilidad, tu humildad y tu sencillez. Creo que eres un tipo talentoso y creo que no te hace falta etiquetarte con tal o cual artista para decir que eres una persona sumamente talentosa. Muchas gracias, Guillermo. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Sencillo va antes que cualquier cosa. Ah, claro. No, muchas gracias, Guillermo, de verdad, te lo digo en serio, gracias. Pues mira, ha sido la lucha constante de no fallarle al rock and roll, de disfrutar tanto lo que hago, ¿no? Eso es lo que se nota en el escenario, que lo disfruto a manos llenas. La gente lo puede ver. Y ese es el resultado. Cuando te dedicas a hacer algo que te gusta, que te llena, pues el resultado es ese, ¿no? Y siempre lo voy a hacer así. Yo no me imagino siendo otra cosa más que cantante. Digo, sí busco otras formas de generar ingresos porque tú sabes que la artistiada de repente es un poquito cruel, ¿no? Así es. Con nosotros. Así es. Pero yo mientras tenga las cualidades, tenga voz, tenga forma de que la gente disfrute de mi trabajo y de mi talento, lo seguiré haciendo, ¿no? Y te agradezco la invitación y pues que no sea la última vez, ¿no? Claro, amigo, te agradezco mucho y espero no haberte puesto en entredicho o no haberte puesto en apuros en ninguna que otra pregunta. No te preocupes. No te preocupes, si no, mañana cancelamos el enlace. Te digo, Guillermo, por favor, cancele el enlace porque ya me acaban de correr de los Teen Top Fan. No, no, no. Créeme que son preguntas que todos tienen la curiosidad de saber. Son preguntas que me hacen. Es loable. Es loable que me lo preguntes, ¿no? Y gracias por preguntarlo y pues te digo, siempre hay una respuesta para cada pregunta. Nada más que pues a veces los entrevistadores no quedan tan conformes con las respuestas. Claro. Pero hoy sí, hoy sí te contesté todo. No, no, no. La verdad es de que eres un tipazo. Tengo que decirlo, eres un tipazo y ojalá no pierdas esa esencia que tanto abajo del escenario como arriba tienes. Creo que esa es tu gran característica y creo que esa es la esencia de Michelle Williams y esa esencia no se la copiaste a nadie. Esa esencia es tuya. Así es. De nacimiento, de tu formación, de donde tú quieras sacarlo, pero ese no es ni Enrique, ni Pedro, ni Juan, ni nadie más. Eso es. Eso ya es lo que yo traía. Exactamente. Simple y sencillamente Michelle Williams. Amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, esto fue Remembranzas. Gracias por habernos acompañado. Hasta una nueva oportunidad. Y gracias, amigo, y mucho éxito. Que pases buenas noches, Guillermo. Un abrazo, saludos.